Soy Claudia Rivarola, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estoy trabajando en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas. Y en mi caso estoy trabajando con hidrogeles, que son macromoléculas, son un tipo de polímeros que tienen la particularidad de absorber mucha agua o solución acuosa y todo lo que contenga esa solución acuosa. Dentro de ese gel se puede retener todo producto contaminado de alguna manera y luego el gel expulsa el agua limpia. También se está utilizando mucho en medicina como sistema de liberación de medicamentos, que en un caso muy simple y muy usado es el sistema de liberación de insulina para los diabéticos. Por lo general uno con estos materiales puede controlar la velocidad de liberación de un medicamento y entonces se está intentando estudiarlos sobre todo para tratamientos de enfermedades crónicas. Por lo general la gente que nos ve de afuera como investigadores piensa que estamos trabajando dentro de un termo y que estamos quizás aislados del resto del mundo. Puede que ocurra, pero creo que en nuestro caso sobre todo es fundamental el trabajo multidisciplinario. El juntar conocimientos de diferentes áreas siempre suma y por lo general uno puede acelerar un poco la obtención de resultados. No solo me identifico como investigadora, sino me gusta mucho la relación con los alumnos de grado y de posgrado. Mi actividad acá no solo se limita a trabajar en un laboratorio para hacer investigación científica, si bien estoy haciendo un trabajo que para mí es muy interesante, también la otra parte de relación humana con el resto de la comunidad universitaria para mí también es importante. Gracias. 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 Gracias.